Argentina cuenta con cinco ganadores de premios Nobel, dos de La Paz, Carlos Saavedra Lamas y Adolfo Pérez Esquivel, uno de Química, Luis Federico Leluar y dos en Medicina, Bernardo Husei y César Milstein. El 15 de octubre de 1985 este doctor en Química, oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, era reconocido con el premio Nobel en Medicina junto a sus compañeros de investigación en la Universidad de Cambridge, el alemán Georg Kohler y el británico Nils Jern. La Academia sueca les reconocía haber descubierto los anticuerpos monoclonales, un hallazgo que servía para perfeccionar el sistema de defensa inmunológico con el que cuentan los seres humanos. Los resultados de esa meticulosa y dedicada investigación se aplican actualmente, por ejemplo, en los métodos de lucha contra el cáncer y también permiten que los testeos de embarazos se puedan realizar de forma rápida y en casa. César Milstein nació en Bahía Blanca el 8 de octubre de 1927 en el seno de una familia judía. Su padre era un inmigrante ruso y su madre era maestra. César era el segundo de tres hermanos varones. Su vocación por las ciencias y la investigación se despertó cuando apenas era un niño. Tenía 11 años y su madre le regaló Los cazadores de microbios, un libro de Paul de Cruyff que contaba la historia de grandes microbiólogos de la historia. César lo leyó y supo que quería dedicarse a eso el resto de su vida. Terminó los estudios secundarios en su ciudad natal y viajó a Buenos Aires para estudiar química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Se graduó y se doctoró. Luego de completar una beca que había ganado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, César volvió a la Argentina en 1961 y comenzó a trabajar como investigador en el Instituto Nacional de Microbiología de Buenos Aires. El 29 de marzo de 1962, el presidente Arturo Frondizi era destituido por un golpe cívico militar. En su lugar asumió el presidente provisional del Senado, José María Guido. A partir de ese momento, se intervinieron numerosas instituciones del Estado, entre ellas el Instituto Nacional de Microbiología donde trabajaba César Milstein. Muchos de sus compañeros de investigación fueron echados de sus cargos. La situación de control, persecución y desinversión se volvió intolerable, por lo que Milstein decidió renunciar en solidaridad con sus compañeros despedidos y emigró a Inglaterra. Comenzaba la fuga de cerebros. Milstein se incorporó al equipo de trabajo del Laboratorio Molecular de la Universidad de Cambridge. Las investigaciones que se abordaron en ese lugar dieron como resultado el hallazgo de los anticuerpos monoclonales, que en 1984 le valieron el Premio Nobel en Medicina. A pesar de que encontró en Inglaterra las condiciones para desarrollar su genio y su trabajo, Milstein nunca dejó de reconocer que la educación argentina lo hizo ser quien fue. Milstein se casó, pero no tuvo hijos. Consideraba que la paternidad implicaba una responsabilidad y tiempo dedicado a la familia, y él solo quería dedicarse a tiempo completo a la investigación. A César le gustaba disfrutar de la buena comida acompañada de un buen vino, como así también de los paseos a pie o en bicicleta. El descubrimiento de las células monoclonales revolucionó la medicina. Sin embargo, nunca fue patentado por los científicos que lograron el hallazgo, quienes estaban más preocupados en profundizar sus investigaciones que en recibir un reconocimiento económico. César Milstein murió el 24 de marzo de 2002, a los 75 años. Entregó su vida a la ciencia, a la investigación, a lograr hallazgos que cambiaron el curso de la medicina, y que hasta hoy resultan beneficiosos para toda la humanidad. Gracias por ver el video.